Es por lo que beben, es por lo que... Deciros que es el quinto cross, queremos darle ya la formalidad que están teniendo todas las carreras... Bueno, pues las carreras que pueden destacar en este periodo en el que hay tantísimas carreras. Bueno, son seis kilómetros, la edición anterior fueron cuatro kilómetros, no llegó a cinco. Hemos decidido ampliar para que haya un poquito más de entretenimiento y poder disfrutar la dureza. Nuestro carácter principal es que va a ser benéfico. Toda la recaudación, todo el dinero que recaudemos se va a donar a dos asociaciones. Una de carácter nacional, que será la APU, la Asociación Pablo Ugarte, contra el cáncer infantil. Y otra que es de carácter local, que es el comedor de San Diego, que están haciendo una labor maravillosa con unos niños que no tienen medio de alimentarse, de comer, etc. Entonces, pues creemos que es una buena opción. Bueno, la prueba será el día 8 de noviembre, sábado, a las 11 de la mañana. Bueno, deciros que esperamos veros a todos allí. Poco a poco ha ido evolucionando y ya el año pasado se permitió, aunque la gente no lo tenía muy claro, se permitió el acceso de cualquier persona y este año ya lo hemos hecho pensando en que puede participar cualquier persona que lo desee. Que esa es otra de las grandes novedades. O sea, es totalmente abierto al público y todo el que quiera, desde los 14 años, puede participar.